En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Sofía Lacayo, política y empresaria de origen nicaragüense y excandidata a comisionada del condado de Miami-Dade en 2022, esta mañana salió libre al pagar la fianza de $14,500 que se le fijó tras ser acusada de 21 cargos relacionados con el origen y uso de fondos de su campaña política. Esta mañana Lacayo salió de la prisión Turner Guilford Knight del condado Miami-Dade, en donde fue trasladada luego de ser arrestada al regresar de unas vacaciones en Italia. El periodista Armando Amaya, quien dirige la plataforma digital La Cutacha Noticiosa, se sumó a la larga lista de periodistas desterrados por el régimen de Daniel Ortega. El reportero confirmó al medio 100% noticias que tiene que lavar carros para sobrevivir en Guatemala. Luego que se conoció que el régimen impidió el ingreso del periodista Marcos Medina, Amaya tomó valor para denunciar que en enero de este año vivió una situación igual. El embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, criticado por su participación en actividades proselitistas de la dictadura, reapareció a la tarde del martes 25 de julio en medios de comunicación de propaganda gubernamental. A la actividad que asistió el representante colombiano y donde se le vio con una sonrisa tímida, fue al acto virtual de convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia y el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico Inatec. Más de 21,500 nicaragüenses han recibido el parol humanitario para migrar a Estados Unidos desde el mes de enero, cuando el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el programa que abre una vía de acceso legal a ese país como alternativa a la migración irregular. El dato ha sido ofrecido este miércoles por el Departamento de Seguridad estadounidense en un informe que contiene los resultados de los primeros seis meses de implementación del proceso de permiso de permanencia temporal para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. España otorgó la nacionalidad a otros siete nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura sandinista, entre ellos Lester Alemán, doña Francisca Ramírez y Cristian Mendoza, mejor conocido como el Viper. De acuerdo al Boletín Oficial del Estado, BOE de España, las nacionalidades fueron otorgadas por carta de naturaleza a los siete nicaragüenses. Y en el ámbito internacional, el testimonio de tres exmilitares estadounidenses en el Capitolio dejó este miércoles estupefactos a los congresistas. Dieron detalles de que un programa secreto del gobierno viene estudiando hace décadas las actividades extraterrestres y que no solo ha encontrado restos de naves, sino también de restos biológicos no humanos. El testimonio del mayor retirado David Grush era muy esperado desde que se habían hecho sus revelaciones públicas hace casi dos meses. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. A usted que quiere cuidar siempre su sonrisa, le recordamos que acá en la Florida no hay otro consultorio que le garantice un trabajo profesional de primera mano y una sonrisa plena y orgullosa que es Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler, acá en el sur de la Florida. Y le invitamos entonces a que sea el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo el que se encargue de que su sonrisa esté siempre limpia, tan blanca como un coco por dentro, que esté saludable y que esté reluciente y que todo el mundo que lo mire le diga ve que bien que te quedaron los dientes después de que fuiste allá a Sweetwater Dental Clinic y te compusiste el tema del apiñamiento o los dientes encaramados, como le decimos. Encaramados es que le decimos nosotros, ¿verdad? Le decimos eso de los dientes, tenías encaramados los dientes y en Sweetwater Dental Clinic te ayudaron a componerlo, igual la separación de dientes o los puentes que hay. A veces entre dientes y dientes hay una separación que parece un puente enorme a veces. Eso también lo soluciona en Sweetwater Dental Clinic que le garantiza entonces a usted una sonrisa plena, plena y orgullosa. Muchísimas gracias por confiar en este mensaje y visitar el consultorio de Sweetwater Dental Clinic. Regresó a Managua el colombiano sandinista, el impresentable León Freddy Muñoz. Regresó. Ya pasó el cursito de reinducción diplomática demasiado rápido, pareciera ser que hubo una celeridad de parte de él y también de parte de las autoridades del gobierno de Gustavo Petro porque volviese. Parece que no lo dejaron volverse antes del 19 de julio, si no hubiese aparecido en la ópera bufa que montaron en donde la dictadura se vio completamente aislada, más sola que nunca, pero seguramente si hubiese estado ahí León Freddy Muñoz hubiese cantado, hubiese bailado El Comandante Sequeda, hubiese agitado el trapo rojo y negro, todo lo que hizo antes hasta que los mismos medios de la dictadura, los medios de propaganda, los altoparlantes, se encargaron de difundir las imágenes que le costaron una regañada, por lo menos eso es lo que uno pudiera creer, una regañada, pero está siendo investigado todavía por la Procuraduría de Colombia que trata de profundizar en su actuar. Ayer apareció y compartió este tuit en el cual dijo lo siguiente Orgulloso de liderar la firma entre Colombia y Nicaragua del Memorando de Entendimiento en materia de formación técnica y profesional. Mediante este acuerdo entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia y el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico de Nicaragua Se busca fortalecer y actualizar conocimiento a través de la transferencia de conocimiento e investigaciones entre las partes, un tanto redundante. Oigan bien, se busca fortalecer y actualizar conocimiento a través de la transferencia de conocimiento e investigaciones entre las partes. Este proceso contó con el acompañamiento y la gestión de la misión diplomática de la embajada de Colombia en Nicaragua. Ahí ustedes ven a la servil de la dictadura, directora de INATEC, una señora de apellido Barreda, Loida, esta señora que es una de las más rastreras que hay. Bueno, la verdad es que hay una competencia tan grande entre los serviles de la dictadura que tienen cargos que es difícil escoger quién es el que se arrastra más, quién es el más reptil de todo. Dice Anonymous en un superchat que nos manda y los de Miami no le van a preguntar a Sofía Lacayo aquí en La Financia. Pues no sé si le van a preguntar, ya vamos a hablar de esto. Anonymous, gracias por tu superchat de este miércoles año. Así que apareció el fanático colombiano de la dictadura. Parece que el cursito fue bastante rápido en el que le enseñaron qué es lo que debe hacer en ese cargo. Mire usted, señor narcotraficante, sabemos muy bien que usted no sabe nada de diplomacia. Sabemos que usted en su vida ha tenido noción de lo que significa ser embajador, pero vamos a dar unas clasecitas como en preescolar. A, B, C. Esta es la A, esta es la B y esta es la C. La A, una bolita con un palito, con una comita. La B, un palito con dos. Y así, la C. Ese es el cursito que le dieron para que ahora que regresó no se metiera más en temas políticos, partidarios que violentan la tal soberanía que los dictadores y sus atláteres pregonan y sacan como bandera cada vez que uno le dice por qué Estados Unidos no puede intervenir, por qué Costa Rica no se puede pronunciar, por qué cuando estaba en manos de Colombia pronunciarse, porque ahora ya no lo va a hacer seguramente. Hay un trato ahí, hay un trato, un acuerdo, un pacto entre Ortega y Petro, ¿verdad? Pero por qué esa soberanía, esa autodeterminación y ese respeto al territorio y a nuestra bandera y demás, por qué eso lo sacan a relucir cuando se trata de embajadores o representantes de gobiernos que le dicen verdades y que le dicen que son criminales, que son matones, que violentan los derechos humanos y las libertades. ¿Por qué esa soberanía que la sacan a toda máquina a relucir? ¿Por qué no le dijeron eso mismo al colombiano? Porque el colombiano es un fanático idiotizado, idiotizado, que siente que tiene que quedar bien con los andinistas en Nicaragua y eso le significa a él un mejor trato, una mejor relación para ver si de alguna forma esa representación de Petro llega a un acuerdo con la dictadura para el tema de la plataforma continental que, ya vieron ustedes, Petro la semana pasada y Ortega hablaron de acuerdo, eso tiene que ver también con todos estos movimientos que se están haciendo entre ellos. Arturo Macfield, el ex embajador ante la OEA, se pronunció de esta manera en relación a la aparición del fanático sandinista colombiano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, deja en Nicaragua a su embajador amigo de Ortega, León Freddy Muñoz, porque quiere negociar condiciones de pesca del pueblo raizal del Caribe. Pragmático y sinvergüenza, le llama Macfield a Gustavo Petro en este tuit que compartió ayer. ¿Qué cosa? No, pues es que los dos saben, los dos saben. A ver, este Muñoz es narcotraficante y eso no es un invento mío. Hay una causa abierta en Colombia y la inmunidad de la que gozan no permite que lo juzguen. Es narcotraficante, eso no es un invento. Por tanto, podría estar conociendo de primera mano el rutas, personas, contactos que sirvan para trasegar ese mercado de la droga en esa plataforma que, como hablamos en Enfoque, el viernes pasado es enorme. No están preocupados por la riqueza marítima, ni por la riqueza de gas natural, ni por petróleo en la plataforma continental. No, están preocupados porque ese es un corredor de droga extraordinario. Y si se ponen de acuerdo los dos, Ortega y Petro, pues entonces esa plataforma sería controlada y ese negocio sería más próspero. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que por ahí anda la cosa en relación al acuerdo al que quieren llegar en ese sentido. Pero pónganme de nuevo la fotografía, doña Dícler, porque en las fotografías donde aparece este León Freddy Muñoz, ahí está la bandera, ahí está el trapo rojinegro siempre. Ahora, él no le va a decir a la dictadura que la quite, pero ahí está. La debe tocar así, la debe tocar, con la llama de los dedos debe sentir la tela del trapo rojinegro y debe suspirar, debe sentirse extasiado y casi orgasmado cuando toca el trapo rojinegro. Ahí está. Y a la par de él. Ah, ¿qué va a decir? No, que ya yo no puedo decirles que la quiten. El colmo sería que se vaya a tomar una foto a la orilla de la bandera otra vez, ¿no? Es así. Porque ya lo vieron que es un fanático y además de eso, además lo invitaron porque es un acuerdo, un acuerdo supuestamente, un memorando de entendimiento en materia de formación técnica y profesional entre el SENA y el INATEC entre Colombia y Nicaragua. Dígame. Parece que dice doña de Iquil que a lo mejor está el embajador de Petro reemplazando al que se volvió nicaragüense de Taiwán, ¿se acuerdan? Uno que lo andaban de un lado para otro, que lo metían a todos los actos para sentirse acompañados por alguien. Entonces parece que este de Petro es el papelón que anda haciendo ahora, que aparece por todas partes. A donde lo inviten va a ir. A donde lo inviten va a ir. Solamente le voy a decir no me pongan ni pailloleta, por favor, y tampoco me pongan gorra y nada. Yo me muero por ponérmelas, pero no puedo. Saben que el cursito que me acabo de tirar y que me evitó que estuviera el 19 de julio ahí con ustedes. Eso, eso, pues, tengo que respetarlo. Pero invítenme en donde quieran. Yo voy a decir que todo está lindo, que todo está maravilloso y que este pueblo está convencido de su revolución. Ay, ay, ay. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Sí, señor. Y hablando de vergüenza. Ayer por la noche, cuando Liana Astorga publicó en sus cuentas de redes sociales la detención de Sofía Lacayo, una nicaragüense nacida en Chontales, lamentablemente, pobres los chontaleños, ¿no? Pues uno decía, largo corrió una mujer que a todas luces no tenía la más mínima capacidad ni estaba midiendo la agua en la que se estaba metiendo desde el inicio. Yo vine acá en el 2018, diciembre del 2018, y debo decir que siempre la vi con recelo. Una sola vez le invité al programa cuando andaba en campaña y le pregunté en aquel momento algo que no le gustaba que le preguntaran, pero como yo soy necio con mis preguntas, no me podía quedar con ella. Y era sobre la verdadera dirección de su casa, porque ella fue electa, lamentablemente, para los que votaron por ella y lamentablemente para Nicaragua por el color que nos da, que nos ha dado. Electa, comisionada en Sweetwater, que acá en la Florida es conocida como la pequeña Managua, porque es una gran, la pequeña Nicaragua o la pequeña Managua, porque hay una cantidad enorme de nicaragüenses en Sweetwater. Eso provocó que por primera vez en un cargo público un nicaragüense, en este caso una mujer fuese respaldada porque, bueno, era necesario que se empujara. A mí siempre me provocó desconfianza. Algo me decía que el hecho de que, bueno, o yo concluía la desconfianza, mejor dicho, o mi desconfianza se basaba principalmente en el hecho de que esta mujer no era la misma que ponían en las vallas de carretera, ni en las traseras de buses, porque esta que está en pantalla no tiene nada que ver con la persona que en realidad, en el físico, es Sofía Lacayo. Entonces, a mí desde ese, desde ese, desde este elemento de juicio me decía, espérate, a ver, esta persona que está en pantalla no es la misma que está en las actividades cuando uno la ve en vivo. Y por tanto, todo este retoque que se hacía en las fotografías y en las billboards, en las vallas de carretera, me hacía a mí pensar de que era una persona que tenía un gran complejo de verse como era y por tanto quería vender una imagen que no existe. Desde ahí vos estás, de ahí tenés que partir que algo no está bien. Algo no está bien. Una sola vez la entrevistamos acá en Café con Vos y la cuestionamos. Eso no le gustó, no le gustó mucho. Es más, la persona que me contactó para que la entrevistara no tuvo la delicadeza de decirle que se acortara de que mi programa se llamaba Café con Vos. Porque en ese momento, esta es la verdadera Sofía, nada que ver con el Photoshop que ustedes acaban de ver, que ustedes acaban de observar y que han visto seguramente en más de una ocasión en diferentes lugares. Entonces, la persona que me contactó para que la entrevistara, no le dijo que mi programa se llamaba Café con Vos y me dijo, ¿cómo se llama? Café con Aromas, me decía. Una cosa realmente ofensiva y uno se daba cuenta de que esta persona no estaba bien, no estaba bien y no merecía la pena ni maldía de ninguna manera, ni grito, ni respaldo, ni nada que se pareciera, lamentablemente. Dice Eddie Mortega, Luis, saludame a mi esposa Saray hasta Key West o Saray hasta Key West. Hasta Key West, gracias y saludos a Saray hasta Key West. Entonces, ayer cuando apareció Diana Astorga con su última hora, uno dijo, wow, tenía que pasar esto en algún momento, sí tenía que pasar. Y entonces, cuando llegó al aeropuerto ayer, procedente de Italia, donde andaba, según ella, celebrando el cumpleaños de sus dos hijos, el de su esposo y ella misma, se encontró con que estaba esperándola la policía de Miami por un señalamiento de 21 cargos, oiga bien, 21 cargos relacionados con el origen y el uso de fondos de su campaña política. Después de ser arrestada, esta mujer de 45 años fue ingresada en la cárcel Turner-Guilford-Night, que se le conoce como GK, acá en el condado de Miami-Dade, todos estos cargos, estamos hablando de un monto que podría estar rondándose la investigación hasta ahora, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos conocido, un millón novecientos mil dólares. Un millón novecientos mil dólares. ¿Qué ocurre? A mí me pareció muy extraño también, que a pesar de que se trata de un monto significativo, un millón novecientos mil dólares, la fianza que pagó y por la cual salió hoy de la cárcel, suma nada más catorce mil quinientos dólares. Eso es nada para alguien que ha manejado una gran cantidad de plata de manera irregular. ¿Quién se encargó de señalar que Sofía Lacayo estaba manejando la plata de una manera no adecuada en un primer momento? Juan Carlos Bermúdez, el que era el candidato contrincante de ella en el Distrito 12 de Miami. Este señor dijo, o le pidió a la Fiscalía de acá de Miami, que observara el proceso de financiamiento de su contrincante porque era cuestionable la procedencia de ese millón novecientos mil dólares. Solamente hizo ese señalamiento. Ella llegó en aquel momento, decía que no había nada extraño, que si se trataba de prestarse ella misma, habían otros candidatos y otros políticos en Estados Unidos que hacían lo mismo. Pero, al parecer, nada de esto resultó ser cierto. Durante la campaña, los récords de las finanzas del equipo de Sofía Lacayo mostraban que gran parte de este dinero provenían de préstamos que ella misma se hizo. Es decir, yo, Luis Galeano, candidato, me presto a mí mismo el dinero y me lo voy a pagar después. Eso es, eso es, en resumen. Además, varias empresas en las cuales Lacayo aparecía como propietaria habían contribuido con la cantidad máxima de mil dólares. Empresas, oiga bien esto. Póngame, doña Díker, por favor, vuélvame a pantalla, por favor. Quizás esto es lo más grave. Todos los señalamientos que le hacen son graves. Pero este, que dice que varias empresas de las que Lacayo aparecía como propietaria, habían contribuido para su campaña con la cantidad de hasta mil dólares, máximo mil dólares. Estas empresas, dice la investigación, obtuvieron préstamos del gobierno federal a través del programa de protección de pago, conocido como préstamos PPP, que el gobierno implementó, escuchen bien esto que delicado, durante la pandemia. ¿Qué significa esto? La señora Lacayo, a través de empresas en las que aparecía ella como la dueña, fue a prestar dinero que el gobierno federal estaba facilitándole a los empresarios en el momento en el que se estaba enfrentando el pico más alto de desempleo y de situaciones económicas difíciles durante la pandemia. Esto, para mí, esto es lo más grave que está. Porque se habla de lavado de dinero y más adelante vamos a verlo en detalle. Pero el nivel de descaro de llegar a pedir préstamos al Estado para financiar su campaña a través de empresas y que ese dinero, en lugar de utilizarlo para paliar los efectos que estaba provocando la pandemia, más bien se utilizaban para financiar la campaña electoral de Sofía Lacayo. Esto, para mí, es de las cosas más graves y punibles que uno puede encontrar en el caso. De nuevo, no es la primera vez que Lacayo se ve un escándalo porque recuérdense que en 2019, después de ser electa comisionada de Sweetwater, fue acusada por percurio porque no vivía en Sweetwater, solamente tenía una casa a la que llegaba a dormir y a hacer el mate, como decimos popularmente. Y entonces fue descubierta y obligada vergonzosamente a renunciar a su cargo. Eso fue allá en el 2019 cuando fue electa. Escuchemos a la fiscal estatal Catherine Fernández Rondell que habló así hoy sobre el caso que han presentado en contra de la Nicaragua, la tristemente nicaragüense y vergonzosamente nicaragüense Sofía Lacayo. Hoy anunciamos los cargos contra Sofía Lacayo, el candidata para el Distrito 12 a la Comisión del Condado por la presunta comisión de delitos relacionados con el financiamiento de su campaña en las elecciones del 2022. alegamos que Sofía Lacayo violó las leyes de campaña de la Florida y tomó medidas deliberadas para evitar nuestras leyes de finanzas de campañas. Esto incluye manejar fondos a través de varias cuentas de banco para ocultar el origen de esos fondos. Esta técnica de mover fondos es usualmente asociada con situaciones de lavado de dinero. Estamos hablando de lavado de dinero grave. Es más, le preguntaron a la fiscal Katherine Fernández Rondo de qué cantidad de años estamos promediando si se llega a comprobar los cargos 21 cargos y dijo por lo menos por tres casos de felonía que están ahí son 15 años por lo menos es lo que dice la fiscal. Agregó que descubrieron que Lacayo repetida e intencionalmente buscó cómo eludir las leyes de la Florida y tratar de ocultar el origen del dinero. Descubrimos que Lacayo obtuvo préstamos de muchas personas y empresas y utilizó estos fondos para financiar su campaña para comisionada del condado. Con los cargos de hoy presentado hoy hemos alegado que Sofía que Sofía Lacayo repetida y intencionalmente buscó no cumplir con las leyes electorales de la Florida. Sofía Lacayo depositó el dinero prestado en cuentas que no eran de campaña y luego movió este dinero a través de otras cuentas comerciales y personales que no son de su campaña para ocultar cuál era la fuente de origen de ese dinero. Y prestaba y prestaba y se prestaba a sí misma y se prestaba una y otra vez procurando ocultar que eran terceras personas las que le daban el dinero para ella prestarlo como que ella misma estaba dándole otra vez. O sea yo le daba 500 dólares y ella decía en lugar de decir Luis Galeano me dio 500 dólares para mi campaña yo Sofía Lacayo me presto otra vez 500 dólares más. Entonces era parte aquí está por ejemplo este cheque es para Sofía Lacayo ¿verdad? De su exmarido 112 mil dólares ¿Qué le parece? Por ejemplo escuchemos como la fiscal Catherine Fernández Rundle dice que Lacayo reportaba dinero como préstamos que ella se hacía a sí misma o que hacía su campaña en lugar de decir que eran préstamos de otras personas que creían en ella y que aportaban para su misma campaña. Este dinero se utilizó para pagar los gastos de campaña Lacayo entonces reportaba el dinero en los informes oficiales de campaña como préstamos que ella misma le hizo a su campaña en lugar de préstamos de otras personas y campañas. Sin duda alguna estas acciones son ilegales y no pueden ser tolerados aquí en nuestra comunidad. Hoy más temprano mientras la fiscal Fernández brindaba esta conferencia de prensa pasada un poco las dos de la tarde dos y media de la tarde hora local en Miami Sofía Lacayo salía de la cárcel de Turner Guilford Knight acá en el condado de Miami-Dade vean lo que pasó a su salida como huyó de los periodistas que pretendían entrevistarla. Tiene acusación formal ¿Cómo responde usted? Felicidades al condado que está muy bueno ¿Cómo fue? Díganlo otra vez por favor Tiene acusación formal ¿Cómo responde usted? La calle va estudiada por amigos por familiares parece y sale rápido de lugar sin brindar declaraciones este es el momento en el que salió de la cárcel donde pasó la noche después de pagar un nuevo partido una ínfima cantidad en relación a los montos 14.500 dólares cuando se trata de un caso de 1.900.000 hasta ahora 1.900.000 minutos después en su cuenta de Facebook la callo con su respectivo photoshop ya nuevamente activado debería demandarla el creador de su photoshop hay un abuso de parte de ella de parte de ella hay un abuso al photoshopear como le dicen algunos un verbo inventado en las nuevas tecnologías al photoshopear de manera extrema y verdad y sin ninguna vergüenza su fotografía esto fue lo que puso en su cuenta de Facebook minutos después de que huyó de los periodistas que intentaban entrevistarla veamos aquí estoy para no perder la costumbre siempre ayudando a los demás conocí y ayudé muchas personas me tienen a la orden a la orden del juez es que va a estar adelante seguramente solamente cierro este episodio nuevamente vergonzoso por demás para decir lo siguiente hay varios varios aquí en Miami que intentaron de una u otra forma que yo le diese espacio a esta persona en mi programa varios que casi 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 me suplicaron que aceptara pago de publicidad para su campaña y uno de ellos incluso pero por qué por qué no aceptas por qué no y ahí entonces la libertad de expresión una cosa es la libertad de expresión una cosa que yo te permita intercambiar en una entrevista puntos de vista y demás otra cosa es la parte comercial yo decido quién se anuncia conmigo y quién no y si un anuncio me va a significar a mí un costo alto siempre pensé que era en el caso de ella era altísimo no acepté no se trata de libertad de expresión se trata de libertad de comercio en este sentido de decidir a quién acepto como anunciante y a quién no no le voy a decir la cantidad de plata que me ofrecieron vale la pena pero uno debe cuidar esos márgenes debe cuidar ustedes se imaginan por un momento que yo hubiese aceptado una campaña un spot un banner hay que tener cuidado siempre hay que tener dignidad y porque he visto ahora que algunos son como yo no te he visto uy 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 no te me acerqué yo no no sabía eso o justificando haber acompañado en las calles levantándole las manos tomándose fotografías nada de eso contámela dibujámela de diez mil maneras las fotos las palabras los discursos los respaldos la salamería la lisonjería el como este es el término el huelepedismo está ahí está en las evidencias que están en las redes no te lo no me digas que te manipularon que te agarraron el cerebro y te lo lavaron que no sabías que yo sabía que la cosa era tan grave no me vengas a decir que sos inocente que te agarraron como baboso porque baboso no sos el billete llegó y el billete te hizo olvidar principios si es que hay principios verdad porque es otra cosa hay gente que es absolutamente inescrupulosa que no se respeta ni a ella ni a los demás y por tanto cuando miran el cheque en frente te dicen aquí voy claro que aquí voy no me importa aquí me lanzo no importa lo que señalen esta persona aquí voy con ella gracias a Dios desde siempre eso mi esposa lo sabe me ha dado Dios el olfato para saber y quizás ese tiene que ver también con con mi trabajo de investigador como periodista en algún momento cuando huele a caca huele a caca eso no se cambia el zapato lo andás envijado eso no te lo quita nadie así que gracias a Dios que he sabido percibir cuando las cosas no van bien y esta nicaragüense que vergonzosamente pone el nombre y el color de nuestra bandera por el suelo otra vez debe de responder por los señalamientos y no es haciendo mofa ni diciendo aquí estoy de nuevo como para no perder la costumbre eso no le quita lo lo grave ni siendo gracioso ni tratando de ser sarcástico ni sardónico eso es hacerse envergüenza muy desvergonzado y cínico y ojalá y que la justicia haga su trabajo acá dígame hace un año en agosto del 2022 Univision la cadena canal 23 de noticias acá en la Florida sacó el reportaje en el que hablaba casualmente del financiamiento de la campaña y las lagunas que habían y los señalamientos hace un año aquí está vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa gracias a Dios por la sabiduría porque a esta hora cómo haría yo hay gente que me sinvergüenza y se justifica de cualquier manera cómo haría yo para justificarme yo no sabía y ahí para usted es pauta así dicen para usted es pauta yo andaría investigando yo me dan para la publicidad y ahí era no sabía que era tan grave qué fácil decir eso no por eso además una cosa que se me estaba olvidando la calle le hizo el favor hace mucho tiempo a la dictadura de soltarse un tapazo como le decimos popularmente los nicaragüenses diciendo que eran 16 millones 17 millones de dólares 15 16 no sé cuánto 16 17 18 19 millones de dólares ella fue la que lo dijo lo dijo en un programa con Lucía Penedubao que después va a presentar las pruebas y los seguidores de ella en las redes ahí vas a ver ahí vienen las pruebas ahí vas a ver las pruebas ya vienen las montañas de pruebas nunca aparecieron las pruebas y los enúteros agarraron eso y le sacaron punta como pudieron y hasta donde pudieron sin una sola prueba más que el tapazo que esta señora acusada por presunto lavado de dinero en el financiamiento de su campaña hoy está esta esta es la verdadera para que ustedes la vean en su verdadero esplendor esta se encargó de darle herramientas a la dictadura y a unos que dicen que son azules y blancos para atacar sin ninguna prueba a diversos grupos opositores que no es mi trabajo defenderlos porque si hay un financiamiento irregular aquí lo vamos a decir si hay malos manejos aquí lo vamos a decir sea de la dictadura o de la oposición pero esta señora se encargó de decir sin ninguna prueba sin ningún soporte que habían millones 16 17 18 19 millones y los que la seguían ahí van a ver si la Sofía es comisionada y la Sofía va a presentar las pruebas porque las tiene o sea aquí todo eso es público la estoy esperando todavía y las pruebas que salieron fue de lo contrario fue de un millón 900 mil dólares que no se sabe cómo fue que lo obtuvo o que salieron del mismo gobierno de los Estados Unidos para supuestamente paliar los efectos de la pandemia y que ella los agarró para financiar su campaña dándole la vuelta al perro como decimos así está la cosa así es la cosa que vergüenza que vergüenza definitivamente bien avanzamos y las pruebas pues estamos esperándolas todavía estamos esperándolas increíble Just Roots Color Bar la prueba es en Just Roots Color Bar ahí usted pruebe como su cabello se vuelve joven se rejuvenece con el retoque y refrescamiento que le realizan allá en la 6809 Chimmy Rock esa es la dirección antes de llegar marca el 281 888 5184 para que lo estén esperando además del rejuvenecimiento del cabello a través del retoque y refrescamiento cualquier servicio de salón de belleza lo encuentra ahí con un esmero con un profesionalismo que usted dice es la mejor decisión que tomé venir a Just Roots Color Bar sí señor por otro lado en otras noticias me quisiera quedar en este tema pero tengo que avanzar España le ha otorgado la nacionalidad a 7 nicaragüenses más entre ellos Lester Alemán miembro de la alianza universitaria nicaragüense doña Chica Ramírez lideresa del movimiento campesino en Costa Rica ahí está también de acuerdo al boletín oficial del estado de España está John Christopher Serna dirigente estudiantil está también la ex funcionaria del banco central de la dictadura y ahora integrante de urnas abiertas Ligia Gómez está también Roberto Vendaña McIwan y el mayor en retiro del ejército sandinista Roberto Danilo Sancam en medio de todo ese grupo también está este este hombre de nombre Cristian Josué Mendoza Fernández conocido como el Viper que belleza más grande español también el Viper que les parece aquí están el John Christopher Serna verdad Lester Alemán que como les decía también ha obtenido la la ciudadanía española Doña Chica Ramírez lideresa campesina en Costa Rica Ligia Gómez ex funcionaria del banco central de la dictadura aquí está Roberto Vendaña y Roberto Sancam siete nicaragüenses más que con el apoyo del gobierno español le dan una bofetada a la dictadura porque que es lo que pretendía la dictadura dejarlos apátridas sin documentos y un limbo España se ha encargado de darle a varias decenas ya de nicaragüenses la nacionalidad española lo cual agradecemos porque definitivamente se trata de un gesto recuérdese que aparte de España está Colombia está México está Argentina está Brasil está Chile pero realmente la ciudadanía española o España es la que ha estado cumpliendo de lado a lado con entregar la ciudadanía tal como lo ofreció y eso definitivamente que lo lo agradecemos sí señor ayer ayer la población católica de Ginotepe le metió gol a los cenutrios uniformados de la dictadura no querían que Santiago saliera del templo pero allá en Ginotepe la gente dice vamos a sacarlo aunque sea unos minutos vamos a sacarlo y la cantidad la gente que había ahí creo yo que no no aguantaba de ninguna manera que los guardias sandinistas trataran de impedir esto que van a ver a continuación ¡Gracias! saludamos a la gente de Ginotepe que dice Santiago es de Ginotepe y Ginotepe es de Santiago que bien Santiago como mi nieto hoy día los abuelos felicidades a todos los abuelos dicho sea de paso doña Deike me felicitó hasta hace poco cuando se acordó ella imagínese usted se acordó doña Deike hasta ahora que yo tengo un nieto que se llama Santiago me acordé de Santiago porque por el santo ¿no? pero felicidades a todos los abuelos y a las abuelas en el día de los abuelos hoy un abrazo de verdad que sí a Manu Ruiz que ayer lo tuvimos en el programa en el programa ¿lo tenemos listo doña Deike? no lo tenemos ok Amaru Ruiz que ayer lo tuvimos en el programa con Manuel Prado hoy en su cuenta de Twitter y eso es es valiosísimo que alguien como Amaru tenga contactos con la gente en el campo en el territorio porque son quienes le facilitan información que después ellos nos nos hacen llegar o la dan a conocer a través de sus redes sociales y ahí está la noticia entonces Amaru que está fuera de Nicaragua que fue desnacionalizado también director de la fundación del río a la que le quitaron la personería en Nicaragua pero que trabaja desde el exterior denunció hoy que el consejo regional del Caribe Sur se ha listado para aprobar concesiones mineras que implican la entrega a una empresa canadiense verdad de canadiense calibre mining no lo sé a una empresa extranjera me quedo con lo extranjero pero la cantidad de tierra que le van a facilitar es impresionante veamos los tweets de Amaru Ruiz dice el consejo regional de la costa caribe sur controlado por el régimen Ortega Murillo envía convocatoria de sesión para la aprobación de cinco concesiones mineras todas ellas en beneficio de calibre mining a través de su subsidiaria en Nicaragua ahí está el documento en el que se habla de la agenda y entre ellas la discusión para la aprobación de cinco concesiones mineras a calibre mining el otro tweet esta es la convocatoria realizada por Kenzie Zambola primera secretaria directiva del consejo regional autónomo del caribe sur en el siguiente en el siguiente tweet dice la sumatoria de estas concesiones representa un total de 226.083 hectáreas esto equivale dice Amaru prácticamente a lo que mide la reserva biológica indio maíz es una barbaridad el área concesionada a la empresa calibre mining ahí hace sus cuentas ustedes vean de cada uno de acacia de ágata de amapola de colibrí monarca todo eso suman en hectáreas y por eso hace también Amaru el señalamiento del tamaño de la concesión en tierra agrega en un tercer tweet esta situación podría agudizar esta situación podría agudizar el deterioro del ambiente e inclusive desplazar a más familias de la región sur del país atentos a la sesión del consejo regional este viernes aquí abajo les adjunto solicitudes de concesiones ahí está el documento y después compartió una fotografía también Amaru Ruiz en donde señala quienes son los rostros que el próximo viernes van a estar ahí en el consejo municipal discutiendo esta concesión que de nuevo significa 226.083 hectáreas es decir el tamaño de la reserva biológica indio maíz impresionante esa es la esa es la importancia de la denuncia la importancia de darnos a conocer lo que está pasando y es gente que está ahí que trabaja para la dictadura la que está facilitando información soltando datos soltando documentos que sirven para ir formando un expediente y después mostrarlo aquí está no estoy inventando nada aquí está prueba aquí está prueba aquí está prueba es una importancia de tener a gente en el territorio y contactos como los que tiene Amaru Ruiz para hacer este tipo de denuncias bien en otra información bueno ya vamos a ir con Marcos Medina y vamos a tiene la foto de los rostros aquí está aquí les dejo una foto para la historia dice Amaru con la junta directiva del consejo regional que aprobaron no solo las 5 concesiones mineras sino que también el acceso terrestre de donde se hará el puerto de aguas profundas si alguien reconoce por favor me pasa los nombres están los que han decidido que el viernes se va a discutir esto y sin duda alguna van a probarlo porque la dictadura los dictadores que les encanta el negocio y el chanchullo les van a decir que así deben hacerlo díganme doña Dickel no 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 se confunda doña Dickel no no el tamaño de las concesiones las 5 concesiones estos 226 mil hectáreas 226 mil 83 equivalen al tamaño de la reserva indio maíz es en otro espacio es en otro territorio pero juntas suman el tamaño de la reserva indio maíz ahí más o menos creo que si quedamos claros así que más o menos allá en la cosa bien hoy más temprano Marcos Medina nuestro colega denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Miami la situación del destierro que ha sufrido luego que vino con su familia acá a los Estados Unidos y cuando intentó volver le dijeron en la línea aérea que era imposible que se montara porque desde Managua habían ordenado que no le dejaran embarcar dijo Medina en la conferencia de prensa más temprano que estaba listo para que hicieran algo en contra de él como periodista porque sabe la situación que se vive en Nicaragua en contra del periodismo pero también alcanzaron a su familia a su esposa y a su hija que le han prohibido o le han indicado que no pueden retornar a su patria teníamos planes familiares dijo Marcos Medina y el llanto cortó su relato veamos fue algo bastante duro porque en mi caso como periodista yo esperaba que probablemente no me dejaran ingresar pero ya cuando a uno también esto deriva una consecuencia para la familia y lo estamos viendo palpablemente yo lo estoy lo estoy viviendo o sea ya no es contra mi persona mi labor como periodista sino contra mi familia y esto pues la verdad es que me preocupa porque se le están vulnerando los derechos fundamentales a mi esposa a mi hija mi hija debería mientras yo estoy aquí en esta conferencia mi hija debería estar en su salón de clase ahorita pero porque nos impiden regresar entonces pues mi hija ahora está viviendo una situación que no debería mi esposa debería estar en el trabajo teníamos planes familiares allá en Nicaragua y ahora todo se se interrumpe difícil ahora a empezar de cero y eso lo comprendemos todos los que hemos tenido que salir de Nicaragua y que no es imposible volver empezar de cero a buscar cómo sobrevivir él tenía un trabajo formal allá en radiocorporación ahora no tiene nada tiene que arrancar como todos nosotros de cero aún así confía Marcos que saldrá adelante no esperábamos quedarnos no esperábamos estar en esta situación las circunstancias nos obligaron a esto ahora por ejemplo a empezar de cero mi hija al colegio a un nuevo colegio nuevos compañeros mi esposa a buscar un trabajo a buscar una manera de sobrevivir de igual forma pues me pasa a mí yo tenía un trabajo formal en Nicaragua ahora aquí no lo tengo no tengo permiso laboral entonces son situaciones que que a uno a veces a veces lo frustran pero pero en nuestro caso estamos confiados que que Dios nos acompaña y y que van a salir victoriosos agregó Marcos en ese momento Marcos Carmona director de la CPDH dijo que como Marcos son cantidad de nicaragüenses que no han podido regresar al país porque la dictadura dijo no dejen que se monten en ese año nosotros como CPDH hemos recibido muchas denuncias de personas que nos han pedido un poco de sigilo verdad para no dar a conocer la situación migratoria de ellos que no le han permitido el ingreso a Nicaragua es decir es una situación en donde observamos nosotros que esta dictadura está cometiendo un delito de lesa humanidad porque está desarregando a los compatriotas a volver a su lugar de origen de tal manera que si nosotros estamos dando acompañamiento lo hemos denunciado esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero también hemos pedido a la Comisión también un poco de sigilo en cuanto porque tiene temor la persona de que vengan a conocer los nombres y después vaya el REIME a tomar alguna represalia contra los nicaragüenses casualmente nosotros en esta semana vamos a tener una reunión con el GREM en donde también los expertos de las Naciones Unidas en donde ellos están preocupados por esta situación porque no solo hemos visto los casos visibles como el caso de Marcos sino que hay una cantidad de nicaragüenses que se le ha negado ese derecho de retornar a nuestra patria Dennis Darce de la CPDH habló del impacto en las familias y al mencionar el caso de la hija de Marcos Medina indica que el trastorno que le provocan los niños esto es impresionante lo sabemos en carne propia Andrés Fabián fue durísimo con él al inicio también en el caso de Marcos estamos viendo como los planes de familia se vienen abajo el futuro ya previsto se viene abajo los derechos de una niña que no tienen nada que ver en ninguna situación de carácter político son afectados de manera significativa en la etapa de la niñez uno de los derechos fundamentales que aportan al desarrollo integral es la educación y en este caso a la niña ¿verdad? que es el reflejo también de muchos miles de niños que están viviendo una situación parecida que les toca estar en otro país estar en otra cultura someterse a otro tipo de situaciones dentro de ellas la discriminación ¿verdad? la xenofobia etc. simplemente porque le tocó tener un padre periodista que trabaja dentro de una situación dictatorial como la de Nicaragua Terrible vamos a hacer una pausa comercial Marcos Medina está con nosotros es nuestro invitado de hoy luego del corte lo vamos a tener para platicar un poco más sobre esta situación que está atravesando con su familia acá antes de ir a la pausa recordarles que usted acaba de llegar acá a Estados Unidos y necesita un auto Mario Bruno recuerde Mario Bruno es quien puede ayudarle a encontrar ese auto rapidísimo es migrante y usted lo necesita porque las distancias aquí son bárbaras le ayuda a financiarlo si usted no tiene crédito no se preocupe si no tiene seguro social no se preocupe con su pasaporte usted puede obtener vehículos certificados cero mía o usado solamente llamando a Mario Bruno puede resolver este problema solo con su pasaporte llame al teléfono 786-352-9209 y su carro lo va a tener en asunto de horas agárrese de la mano de Mario Bruno y resuelva su problema de transporte hágase Patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted la ruta para ser patrocinador directo de este programa desde 3 dólares mensuales usted se convierte en nuestro aliado para superar juntos el apagón informativo que los mostrencos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestro querido y sufrido país gracias a quienes ya se han hecho Patreon y a usted que se va a sumar a la familia después de escuchar este mensaje vamos a la pausa comercial sigale dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado y recuerde que después de la pausa venimos con nuestro colega el periodista Marcos Medina Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz que no hay más no hay no hay Gracias por ver el video.